Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe De Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupe Alto Y lo medía en Vega Baja ¡Que goce! ¡Hey! Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba Esta presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba Para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba 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 Para siempre Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba bomba, 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 bomba Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet, allá en Coupe y Alto Y los mejillas en Vega Baja, que no se Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, están presentes, aquí lo canta mi gente